Alcorcón anuncia la implantación de la Universidad del Deporte más importante de Europa. El Día de Soria publica en sus páginas esta noticia que puede suponer un importante varapalo para el proyecto de Soria al guardar similitudes con la idea inicial. De momento es solo un anuncio del alcalde de Alcorcón que debe materializarse, pero al tratarse de un proyecto de la Universidad Católica de Murcia y el Comité Olímpico Español, en principio podrían contar con más facilidades que nuestra ciudad. En Soria evitan entrar en grandes valoraciones aunque reconocen que guardan similitudes con su idea inicial. Desde el Ayuntamiento esperan que no afecte al normal desarrollo de la Universidad del Deporte que estaría funcionando en 2019. La pelota ahora mismo la tiene la Junta de Castilla y León para dar el permiso definitivo para la situación. El resto, es decir, el compromiso por nuestra parte estaba y está y sigue estando. Esperemos que a la mayor celeridad posible quien tiene que cumplir ese compromiso lo haga y podamos ver. Pero es que ya no depende de nosotros. Si esto puede ir, pues esperemos que no. ¿Qué tal esta novedad? En este caso externa de la Universidad del Deporte de Soria marca la actualidad informativa de hoy, viernes 20 de julio. Tenemos muchas más noticias. Vamos con titulares. Pablo Casado o Soraya Saen de Santa María. Uno de estos dos nombres liderará el proyecto del Partido Popular a partir de mañana. 29 compromisarios sorianos viajan al Congreso Nacional con Yolanda de Gregorio como cabeza visible. La presidenta del PP de Soria espera que a partir de ahora se acaben las confrontaciones. Mal tiempo para hacer compras. Las rebajas de verano del comercio soriano no pasan por el mejor de sus momentos y no son tantos como otros años los consumidores que se animan con la compra de ropa veraniega. Pero los que lo hacen se quedan en Soria. Luego les contamos más. En deportes, de nuevo Heitor Fernández es el protagonista, esta vez ausente. Y es que el club ha confirmado su inminente traspaso, de ahí que le haya dado permiso para no estar en la sesión de hoy. El consejero delegado Víctor Martín no ha desvelado el nombre del club, pero con toda seguridad es el levante. Y la cifra del traspaso estará en torno al millón de euros más variables. Martín ha subrayado que en la decisión ha pesado la gran calidad humana y profesional de Heitor. Inestabilidad. Esta es la palabra más oída en las previsiones meteorológicas de los últimos días y será también lo que marque el fin de semana. La nubosidad intermitente y los posibles chubascos marcarán este fin de semana con temperaturas en ligero descenso. Alcorcón tendrá su propia escuela del deporte, lo anunciábamos al comienzo del informativo. Este anuncio que hoy podemos ver en las páginas del Día de Soria afecta de forma directa al proyecto soriano al tener muchas similitudes y muchos más apoyos económicos e institucionales. La portada del Día de Soria refleja hoy el anuncio del alcalde de Alcorcón de crear una universidad del deporte que supondría un nuevo varapalo para Soria que en 2019 comenzaría con su Escuela del Deporte y con el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Este proyecto madrileño, en palabras del presidente de la Fundación CIDI, a José Luis López, tiene algunas similitudes con la idea inicial de Soria, con un importante matiz. Tendrá más facilidades que el proyecto soriano al contar con el apoyo económico de la Universidad Católica de Murcia. Por parte del Ayuntamiento de Soria, que recordamos se comprometieron a la cesión de dos locales de 1.200 metros cuadrados, esperan que esto no afecte al proyecto y recuerdan que ahora la pelota está en el tejado de la Junta, que debe dar el ok para continuar. El compromiso por nuestra parte estaba y está y sigue estando y esperemos que a la mayor celeridad posible quien tiene que cumplir ese compromiso lo haga y podamos ver, pero es que ya no depende de nosotros. Si esto puede influir, pues esperemos que no. Confían además en que los tiempos jueguen a favor de Soria al tratarse tan solo el proyecto del corcón de un anuncio ante una universidad del deporte que puede ser una realidad en nuestra ciudad en 2019. Seguimos hablando del consistorio soriano porque el Ayuntamiento aumenta un 20% la inversión en materia social al aprobar hoy en Junta de Gobierno ayudas por un total de 330.000 euros para este año. También se ha anunciado un cambio en los autobuses urbanos con la supresión del paso de la línea 4 por los pajaritos. Marcado carácter social el de la Junta de Gobierno de hoy del Ayuntamiento de la Capital al aprobar un gasto total de 330.000 euros que se desgrana en convenios con 14 asociados así como diferentes programas con Cruz Roja. Se produce un aumento del 20% que según se ha explicado pretende recuperar lo recortado en su día por el plan de ajuste. Sobre los atropellos en la ciudad, el concejal Javier Muñoz niega que las cifras sean altas y espera que el plan de movilidad en Ciernes mejore la situación. Lo que hemos tratado de hacer es mejorar la ciudad para el peatón y de ahí ese plan desde luego de peatonalización de la zona centro de Soria e incluso algo más allá, con el espolón hacia arriba. Y era uno de los objetivos. Ahora queda esa segunda parte que es adaptar el resto con ese plan de movilidad. También se ha aprobado una modificación en la línea de autobuses. Se elimina el paso de la 4 por los pajaritos debido a su escaso uso. Partirá del centro por la avenida de Valladolid y recuperará anteriores pasos. Y luego sube otra vez por los dos hospitales y sobre todo llega a la calle Merineros que es una de las demandas que nos habían hecho personas de la ciudad que no atendíamos a esa calle que antes pasaba el autobús y ahora no. Entonces vuelve por la calle Merineros y vuelve otra vez hacia la avenida Valladolid y hacia la zona detrás en la calle Zamora. La Junta de Gobierno también ha decidido denominar oficialmente José Andrés Diago al campo de césped artificial de los pajaritos. Respecto a la medida del Gobierno de aumentar el techo dentro de la regla de gasto, Muñoz ha mostrado su satisfacción y recuerda que a través de la Federación de Municipios y Provincias ya se había conseguido flexibilizar esta norma. En el consistorio tienen claro el objetivo hacia dónde irían a parar estas inversiones. Esperemos desde luego que también se abra, más allá también de esas inversiones, ayer se hablaba de poder utilizar y hoy vendría al hilo, desde luego esos remanentes, esos superávit también en servicios sociales que también nos permitieran que ese superávit fuera utilizado desde luego en quien lo más lo necesite. Seguimos en política porque 29 compromisarios de Soria acuden al Congreso Nacional en el que se elegirá al nuevo candidato a la presidencia del Gobierno del Partido Popular. Pablo Casado o Soraya Saen de Santa María liderarán el nuevo proyecto popular tras las primarias que se celebran mañana. Desde Soria, Yolanda de Gregorio sigue sin decantarse por ninguno de los dos expresando su deseo de que se hubiese apostado por un proyecto conjunto. Lo que sí espera es que a partir de ahora se acaben las hostilidades. A mí lo que más me importa es que a partir de mañana el que salga elegido tenga un proyecto, un proyecto para toda España, un proyecto para Soria, que se tenga en cuenta las inquietudes de los ciudadanos y sobre todo que hablemos de integración y de unidad y que ya dejemos la confrontación porque es algo que no va con mi persona y no me gusta nada. Pasamos ahora a la actualidad provincial. Esta mañana, una nueva Comisión de Desarrollo Económico de la Diputación Provincial ha estipulado, entre otros asuntos, continuar con el convenio de colaboración con la Cámara de Comercio para favorecer el emprendimiento. Conoce nuestra provincia. Sabia. Vívela. La Diputación Provincial destina un total de 40.000 euros para favorecer el emprendimiento y en ayuda a los empresarios de diferentes localidades de Soria. Se trata de un convenio continuista muy similar al firmado el año pasado con el organismo Cameral. Es un convenio similar al del año pasado con una partida presupuestaria de 40.000 euros que va a permitir que se realicen diferentes actividades de fomento del emprendimiento y de ayuda, sobre todo a los emprendedores en diferentes puntos de la provincia. Con un importe de 48.000 euros, la institución provincial crea una línea de subvenciones para la mejora de la competitividad y desarrollará un protocolo de actuación con el Centro Científico de la Universidad de Valladolid. Entendemos que es necesario para esta provincia llevar la ciencia y la tecnología a todos los lugares de la provincia y fijar talento. En la Comisión de Desarrollo Económico también se han abordado las subvenciones para la reducción de los costes financieros para la inversión de las empresas de la provincia de Soria y para la ayuda del tipo de interés al circulante con una partida de 70.000 euros. Conoce los pueblos de nuestra provincia, la naturaleza y parajes singulares que lo rodean. Explora la historia a través de los museos. Disfruta de la gastronomía y productos naturales de nuestra tierra. Participa en sus fiestas y ritos ancestrales. Hablamos ahora de una de las informaciones que dábamos al inicio del informativo, las rebajas de verano, porque el mal tiempo en pleno julio es noticia y en este caso negativa para los comerciantes sorianos. El portavoz de la Federación de Empresarios de Comercio de Soria, Alberto Gil, lamenta una temporada de rebajas con una afluencia de consumidores mucho más reducida de lo que cabía esperar. Descuentazos, ofertas y promociones pueblan los escaparates de los comercios sorianos. Sin embargo, los bañadores, sandalias y vestidos se quedan en las estanterías. Nos encontramos ante una temporada de rebajas poco animada. No, de momento no he comprado nada. Pero no, de rebajas realmente no he encontrado, no estoy buscando nada de rebajas. Por el tiempo, porque mira, hace frío y no apetece comprar nada. Los comercios se encuentran ante una temporada de rebajas poco productiva que incluso se percibe en las horas punta. Y la razón es clara, un verano poco veraniego. Tampoco animas, si es que un día hace calor o empiezas a hacer bueno y empiezas a vender bañadores y demás. Al día siguiente de frío ya no vendes ninguno. Entonces está clarísimo que mucho de lo que está influenciando para lo que es la venta en rebajas, tanto como ha influenciado también para la venta del inicio de temporada, es el tipo. Pero a pesar de todo, muchos sorianos muestran su apoyo al comercio soriano. No hay mucho comercio, pero creo que hay que comprar en Soria. Yo prefiero comprar en Soria, porque ya que somos pocos, vamos a mantener lo que tenemos. Y sí, todo lo que compro lo suelo comprar aquí. Normalmente en Soria, no nos vamos fuera desde hace muchos años, lo que pasa que tampoco somos, igual vamos un día en toda la temporada. Habrá que esperar a la próxima temporada de rebajas para cumplir las expectativas de los comercios para este periodo, ya que el invierno en Soria está asegurado. Cambiamos de tema y se hablamos de una cita muy esperada aquí en Soria, porque hoy comienza en la capital el Soria Rock, un festival marcado en la agenda de muchos sorianos, y que este año reunirá en el costo de San Benito a grupos locales y grandes figuras nacionales como Narco, Defcon 2 o La Raíz. Las puertas de la Plaza de Toros se abrirán a las 7 y media de la tarde para el acceso general del público, y los conciertos se irán sucediendo hasta la madrugada. Abrirán el espectáculo rockero los grupos sorianos Fratelli, Nadie y los Trócolos, para dar paso a la actuación estelar de La Raíz. El cartel estuvimos mucho tiempo insistiendo mucho, porque por ejemplo para La Raíz no es el primer año, o sea, hemos insistido, ya llevamos dos, tres años detrás de ellos, y bueno, como se despedían, han dicho, venga, vamos a pasar por Soria, que si no, no vamos. Parada en Soria antes de descansar en su gira, nos volveremos a ver. El sábado continuará el festival con la música de Narco y Defcon 2, que tendrán de acompañantes a los locales Alimaña y Jartao, música que además llega con un fin solidario. Recordar que colaboramos con el Banco de Alimentos, entonces la gente que vaya con tomate y pescado en conserva, le puede aportar cada uno lo que pueda, y oye, pues que lo que se pueda colaborar además de disfrutar, pues estupendo. Dos días de conciertos y de la mejor música rock, que se concentrará en la Plaza de Toros y sus aledaños. Y de un evento que está a punto de comenzar, a otro que ya ha empezado, porque las noches callejeras ya animan el verano en la capital soriana. Una iniciativa que tal y como les adelantábamos ayer, pretende ofrecer a la juventud de Soria alternativas de ocio saludable, frente al consumo de alcohol o drogas. Aquel que quiera aprender pueda practicar... La primera noche callejera que transcurrió en las pistas de skate de los pajaritos nos mostró la disciplina del BMX en sus distintas modalidades. Íñigo Arroyo y Arcai Charmendariz son los profesionales que vinieron a sorprender al público con sus impresionantes acrobacias y sin miedo a las caídas. Un golpe siempre voy a tener, siempre, pues al fin y al cabo estoy saltando desde una altura y se me puede romper la bici, o puedo hacer mal el truco y me puedo caer, pero es menos peligroso de lo que parece. Los dos jóvenes se dedican profesionalmente al BMX en la medida de lo que pueden y cargan con una extensa trayectoria a sus espaldas, pero insisten en que es un deporte que no entiende de géneros ni de edades. Este deporte yo pienso que lo puede hacer todo el mundo, tanto chicas como chicos, niñas, adultos. La historia es empezar y mentalizarte que desde el principio no vas a ser profesional ni vas a ser mejor ni nada. O sea, que es algo que hay que dedicarle tiempo y sobre todo te tiene que gustar. Las noches callejeras continuarán el próximo viernes 26 de julio con un taller de otro deporte también callejero y acrobático, como es el parkour. Antes de llegar a nuestro tiempo de deportes, volvemos con la música, en este caso clásica, porque los ritmos medievales inundaron ayer los patios del Instituto Antonio Machado para dar comienzo al Festival Soria Clásica. El quinteto de metal Soria Brass, compuesto por músicos profesionales sorianos reunidos especialmente para la ocasión, se encargó de ofrecer el primero de los cinco conciertos que componen el festival. La próxima cita será el lunes 23 de julio a las 10 y media de la noche con la agrupación Ensemble Durius. Comenzamos ya nuestro tiempo de deportes. Aitor Fernández no ha entrenado hoy, por lo que su fichaje por el Levante es inminente. Víctor Martín, consejero delegado del club, ha confirmado que el traspaso está muy cerca, aunque no ha querido decir ni el club, ni destino, ni especificar cifras hasta que se produzca la firma. En Numancia ya baraja entre tres o cuatro posibles fichajes para sustituirle con la vitola de titular. Aitor Fernández comienza a ser historia en el Numancia. Víctor Martín, consejero delegado, ha confirmado su inminente traspaso, lo que explica su ausencia del entrenamiento de hoy. Aunque nada de nombres ni cifras, con toda seguridad se va al Levante por un millón de euros. López Garay, entrenador del Numancia, tiene claro que su sustituto debe ser un portero asentado que llegue para ser titular. Buscamos un portero que tenga personalidad, sobre todo personalidad para afrontar una temporada ilusionante, tenga personalidad para intentar entender la forma que vamos a intentar jugar, que participe con el juego de pies, que tenga capacidad de hacer eso, y sobre todo que tenga la presencia o el estatus de decir, vengo aquí a ser importante. Pendiente todavía de posibles salidas y llegadas, reconoce que los laterales son las zonas del campo ahora más desprotegidas por las lesiones de Unai Medina y sobre todo de más duración de Luis Balcarce. Aún así, tras las primeras sesiones, su valoración es positiva. Está siendo una sorpresa grata, yo sabía del nivel que había aquí, y al final la temporada pasada no es fruto de la casualidad, sino porque había un nivel alto y aparte un trabajo del antiguo entrenador sensacional, pero viéndolos día a día me está sorprendiendo gratamente, me sorprende el nivel que hay para bien. En ataque se muestra satisfecho con Guillermo, que debe ser la referencia, además de Iginio y Jordi, aunque va a pedir más gol a hombres como Mateu o Nacho. Entre otros. No descarta que al final pueda llegar algún caramelo en forma de fichaje, aunque eso lo deja en manos del club. Y para ver a todos esos nuevos jugadores, el abono para adultos del Numancia es el más caro de segunda división. Tras lanzar los 22 clubes su campaña de abonados, el carnet rojillo se muestra con el precio mínimo más alto, con 285 euros en los fondos, llegando a 490 en tribuna preferente. Justo por detrás se encuentran clubes como Osasuna con 250 euros o Málaga con 200. La diferencia es muy alta si miramos a los más baratos. 80 euros cobra el Rayo Majada Onda y 90 al Bacete, Alcorcón y Extremadura. El precio medio mínimo del abono es de 152 euros. Abrimos ahora página polideportiva. Mínimo cuatro medallas. Este es el objetivo que se marca desde el atletismo numantino para el campeonato de España absoluto que se celebra este fin de semana en Getafe. Marta Pérez será la gran baza soriana de un total de 19 atletas que parten para el campeonato. Nombres como David José Pineda, Raquel Álvarez, Mario Arancón, Carmen Romero, David Bascuñana o Mario Moure son otros de los que pueden conseguir algún metal. Me tiro al pozo y digo que tenemos que conseguir mínimo cuatro medallas y de cuatro para arriba. O sea que, ya te digo, apuesto por los atletas sorianos, apuesto por el trabajo que se ha hecho este año y apuesto por estas instalaciones magníficas y estos entrenadores que tenemos aquí. Y nos vamos ahora hasta la piscina porque el nadador soriano Sergio Martín cierra la temporada con tres medallas de oro y dos de plata en el campeonato máster de España celebrado en Reus. Tras un año complicado, la temporada próxima volverá a competir en los nacionales absolutos. Cinco metales, tres de oro y dos de plata. Sergio Martín vuelve a brillar en los campeonatos máster nacionales donde lograba la victoria en los 100 metros libres, 100 braza y 200 braza. Ha sido un buen campeonato, las expectativas, ya te digo, no eran estas y al ver que día tras día conseguíamos lo marcado, pues muy bien, muy contento, la verdad. Vención especial para esos 200 braza, especialidad del nadador soriano donde lograba la mejor marca de este campeonato, que recordamos se realiza por categorías. Los últimos 50 íbamos muy ajustados, yo hice 2'30'17 y el 2'30'30, entonces la llegada fue muy ajustada pero al final, como dicen, da igual ganar por una centésima que por un segundo, ganar es ganar. Estos resultados son más meritorios y cabe en un año en el que ha tenido menos tiempo para entrenar al tener que compaginar prácticas de estudios, trabajo y competición. Empecé el trabajo de socorrista en enero y empecé las prácticas de educación en febrero, entonces he estado desde febrero hasta mayo, pues por las mañanas en el colegio y por las tardes en la piscina. Una vez terminada la temporada, el año que viene volverá a las dobles sesiones de entrenamiento que le permitirán competir de nuevo en los campeonatos nacionales absolutos. Y llegamos a la información meteorológica, ligero descenso de las temperaturas y posibles chubascos. El fin de semana estará marcado nuevamente por la inestabilidad. Será ya a partir de lunes cuando suban las temperaturas, pero de momento el sábado estará marcado por los cielos nubosos. Caja rural de Soria con Apple Pay Comenzamos en la zona de Ágreda, donde las temperaturas se mantienen en máximas en torno a 23 grados con riesgo de precipitaciones. Esta será la tónica general para el sábado y se ve en el centro norte, donde Soria Capital y alrededores contarán con cielos con intervalos nubosos y ligero descenso de las máximas que podrían caer hasta los 25 grados con 10 de mínima. Vamos ya al norte de la provincia, donde en tierras altas también el termómetro sufrirá un ligero descenso rozando los 21 grados. Nos movemos ahora al oeste de Soria, donde en la zona de Pinares también se nublan los cielos con temperaturas que oscilarán en Cobaleda entre 8 y 22 grados. A partir de ahora, viajando hacia el sur, las máximas aumentan. Son 23 grados en San Leonardo de Yagüe y 25 en la zona de La Ribera y El Burgo, donde se van abriendo los cielos. Si llegamos al centro sur se repite esa dinámica, siempre con algún riesgo de chubascos dispersos. Ya vemos que estos días están siendo muy inestables. Para encontrar las temperaturas más altas hay que llegar a los municipios de Arcos de Jalón con 28 grados y Santa María de Huerta con 29. Aquí termina el repaso a nuestro territorio. Si nos centramos en Soria Capital se produce un ligero descenso de las temperaturas que oscilarán entre los 10 y 25 grados. En principio nos esperan posibles precipitaciones, solo aisladas, aunque todo podría cambiar ante lo que llega para los siguientes días. Porque el domingo no parece que haya demasiadas variaciones, pero llegando al lunes las temperaturas volverán a ascender hasta alcanzar los 30 grados de máxima. Muy pendientes del cielo estarán este fin de semana en San Leonardo de Yagüe, municipio, donde fijamos hoy nuestra mirada de cada viernes. Este pueblo pinariego arranca este sábado sus fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena y la diversión está asegurada con las actividades preparadas para los festejos. Tras la lectura del pregón en el ayuntamiento se sucederá el ya tradicional desfile de peñas y carrozas. Un acto que abre cinco días de fiesta donde habrá disfraces, gastronomía, exhibiciones, deporte y también música. Además de verbenas, el grupo madrileño Camela actuará en la Plaza Mayor de San Leonardo el miércoles 25. Pero no terminan ahí los actos que se prolongarán hasta el 12 de agosto con las celebraciones de San Juan de Arganza. En definitiva, un lugar donde perderse, si lo hacen este fin de semana, entre el gentío bullicioso que ansía estas fiestas de verano, una de las más multitudinarias de la provincia. Así nos despedimos hoy. Disfruten el fin de semana. No, no te dejes convencer y grita libertad bien fuerte para todo aquel que ama. Dime quién te ha robado...